Sabéis que ayer comentamos, yo creo que fuimos de hecho los primeros, después por supuesto del periódico que ha sido quien ha elaborado esa explotación laboral a la que están siendo sometidos los trabajadores del Camp Nou, que por cierto dicho sea de paso, y para establecer un juicio lo más apropiado posible, hay que decir que no es el Fútbol Club Barcelona directamente quien les ha contratado, sino que es a través de esta famosa empresa turca quienes se están ejecutando las obras del Camp Nou, es decir, que esto es un tema más de imagen para el Fútbol Club Barcelona que otra cosa, hay que decir las cosas claras como son, ¿vale? El Fútbol Club Barcelona no está explotando directamente a los trabajadores, es la empresa la que ha contratado la que estaría manteniendo a esos trabajadores en condiciones absolutamente paupérrimas y lamentables. Bien, el asunto es que el periódico ayer anunció que efectivamente habían llevado a cabo una investigación con testimonios, con absolutamente todo, habían hablado con los trabajadores y estos se habían prestado a participar en este pequeño documental, pero eso sí sin mostrar sus caras. Pues bien, ese fragmento ha sido publicado, ese fragmento lo tengo compartido de hecho en mis redes sociales, lo tengo compartido en Twitter, hablaremos de ello en Tribuna Merengue también por supuesto, y efectivamente, efectivamente, trabajadores que están allí están, según ellos, en condiciones infrahumanas, ¿vale? Están trabajando, yo le he preguntado a Tomás González Martín, están trabajando cerca de 10-12 horas diarias por apenas 1000 euros al mes. Obviamente, esto es una cosa que, según dice una de las personas que participa en el documental, son o forma parte de una práctica habitual de empresas piratas a las que tienen completamente identificadas, pero que son prácticas habituales por desgracia. Es decir, el FC Barcelona, y yo en cierta parte lo entiendo, intentando buscar gastar lo menos posible, ha ido a contratar a una empresa a la que no conoce nadie, una empresa de construcción turca, que como digo, no conoce a nadie y que lógicamente te va a ofrecer un mejor precio, pero porque ahorra en cosas que no debería ahorrar. Es como si una aerolínea ahorrara en materia de seguridad. O sea, no puede ser. Hay mínimos que no puedes establecer. O sea, cuando una empresa, a ver, el que monta una constructora, evidentemente no está montando con todos los respetos una tienda de pan. Entonces, la inversión inicial es muy fuerte y tiene que ser muy fuerte, precisamente porque tienes que cumplir con unos requerimientos y unos estándares que tú y yo no nos podemos permitir. Es decir, si yo sé que tengo que pagarle un trabajador, por ejemplo, 1.500 euros como mínimo, más luego la seguridad social se me va a 2.000. 2.000 por cada trabajador, si tengo que contratar a 10 trabajadores, estamos hablando simplemente de 20.000 euros de gastos al mes. ¿Me entendéis? Entonces, este tipo de empresas se supone que ya tienen que generar lo suficiente como para contratar a trabajadores en determinadas condiciones mínimas. ¿Me entendéis? Y eso es lo que parece que no ha hecho esta empresa turca a la que ha contratado el Barcelona. Que, como dije ayer, el FC Barcelona se está jugando su imagen en esto. Hombre, ya la tiene un poco tocada. De hecho, ya de paso. Pero, claro, por ahorrar cuatro duros, porque en términos de un club de fútbol son cuatro duros, estás metiéndote a negociar con empresas que, cuidado, cuidado porque puede terminar muy mal. Y, lógicamente, esto le va a salpicar al Barça, por lo menos a nivel de imagen. Ya no sé si a nivel legal, pero, desde luego, a nivel de imagen, sí.